Balis Nerfeos Nuevas expansiones El Mundial Hace mucho tiempo los cuatro elementos vivían en armonía Pero todo cambió cuando el mazo de Deckout atacó Uniros a mis valientes guerreros en esta épica aventura De destrucción de reinos y saqueo absoluto Pero no mediante la lucha... ¿Cómo decirlo? La lucha noble sino mediante el guarreo Hace mucho que no subía un mazo de guarreo Estoy impaciente por subir un mazo de guarreo A ver... Cuando salió Maric, todo el mundo dijo Sus habilidades son caca Y en el par de... Tenían razón Sus habilidades dan caca Pero son camperas Y yo no sé qué coño pasa en este juego Que a lo mejor te sacan los hermanos paradojas Con la degradación de tres estrellas Y a lo mejor la gente tarda como cuatro o cinco días en decir Sí, voy a usar esto con el mago oscuro Y además con la piedra del sabio puedo hacer eso Eso sí, sacan el lava golem O cualquier habilidad cerda Y la gente es que... Uff... The prophecy was true O sea... Instant Instant Ya dicen Dios Esto hay que hacérselo Es que cuando se trata de cerdeo La gente es impresionante Y esto me pasó a mí El primer día que salió Maric Con el lava golem Me jugaron un mazo Que yo dije Matarme Le gané Pero De eso de que ganas Y te sigues sintiendo mal igualmente De que tú dices Tengo aquí un... 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 Un matojo así de... Como de... De pegote de alquitrán negro En el cocoró Y es que no se va a quitar Hasta el propio día que me muera Y me vaya al cielo ahí diciendo Bueno Al menos ya creo que ya está bien El caso es Que vamos a jugarlo Yo os adelanto Que seguramente no gané Bonicura Pero el porculo que vamos a estar tirando es Uff Este mazo Es un mazo de Milk Y que significa A los expertos en inglés Milk Bueno Pues no es leche No se escribe con K Se escribe con dos L Que significa Básicamente Coger la carta del mazo O las cartas del mazo De tu tope Y mandarlas A tomar porco Entonces eso es milk En español No tengo ni Ustedes como se dice De todo el mundo Le hemos dicho Tirar el top deck O enviar al cementerio El top deck Pero bueno En inglés se llama así Milk Como la leche Entonces usamos La habilidad de Juego de las sombras Que los que juguéis El evento de Mari Que estaréis faniciados Por ella Y muchos reconoceréis Como la habilidad Que risitas Konami Se descojonaba de ella Que lo que hace Es que al final del turno Por cada carta Que hay en el cementerio Del rival Le quitamos 100 Que eso está guay Porque nosotros Vamos a usar Un mazo de descarte Tenemos dos objetivos Uno de ellos Es mandar Obviamente al cementerio Todo el mazo del rival Y hacer que pierda Porque en Yugi Cuando te quedas Sin robar Sin más dos cartas Que robar Pierdes A lo mejor Algunos no están Familizados con eso Y también Ir quitándole más Y más con el Yami no game Entonces estamos ahí En medio de un mazo De los dos Ya os lo digo El mazo De 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 mil De toda la vida Se ha llevado Con la Con la habilidad De teade De duele Standby Porque robas Una carta más Porque tienes Más cartas Para tu combo Y porque Con el contra El rival Te viene mejor Porque él también Roba uno más Bueno Estoy haciendo Como si nada Para los que parezcan No estoy fingiendo Entonces estoy aquí Explicando el mazo Macho Trata muy bien Es muy gracioso Hace muchas tonterías Y tal Está bien el deck Sí 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 Entonces aquí estoy explicando El deck Y todo eso Vale No estabais Inmulando para nada Bueno Se lleva con esa habilidad Se lleva con esa habilidad Porque te viene bien Pero nosotros vamos a usarlo Con Yami no game Porque es un poco más estúpido Y gracioso a la vez Entonces ¿Qué llevamos? La estrella principal del mazo Es el gusano al diente Que cuando es destruido Mandamos a la mierda Tres cartas del rival Eso hace combo Con el renacimiento Compungido Vale Que lo revivimos Y se destruirá automáticamente Con lo que te tendrá que enviar Otras tres más Todo esto con el Yami no game También llevamos la tumba superficial Para revivir esa propia nave de Yomi Esa propia Uff El gusano ardiente Y nave de Yomi Que hace exactamente lo mismo Que todo lo anterior Pero con el gusano ¿Vale? También llevaremos la Ladybug ¿Vale? Para ir destruyendo y tal Y también llevaremos El explorador sombrío de Aero Que hace lo mismo Lo que pasa es que el rival Roba a los monstruos Creo que era ¿No? Si hay magias y trampas entre ellas Las descarga Exacto Los monstruos se los agrega Y por el resto También llevamos asalto a las Ni puta idea Eso GHQ Vete a saber que significa Que lo que hace es que Destruimos un monstruo No, espera La destruimos Con lo que hace como Con el gusano Y aparte también Al rival robará dos cartas Por el resto Pues llevaremos dos manzanas Para aguantar Y el tobillo de taco Por eso está bien Y un lavagolen Porque El turno en el que Estacar de mismo Durante el cambio Estas en mi face Tú recibes mil puntos de daño Vale Entonces se va a comer 100 Eso es una hostia de 100 Básicamente asegurada Y eso está bien Más las dos cartas Que van a enviar el cementerio Para el Yami no Game Pues bueno El mazo tampoco tiene mucho sentido Porque tampoco creéis Que hay muchos 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 Mazos Para hacer mil En el juego Y normalmente vas a eso O vas a mil O vas a matar Con Yami no Game Pero en Yami no Game Tampoco es que funcione Muy bien Entonces llevamos así Un mejunje de todo Y vamos a ver que tal Ya os digo Los duelos van a ser largos Pero el objetivo No es ganar Es dar Sida Y esa es la clave La última vez que hice Un mazo Sida No he terminado de salir bien Porque creo que no gané Por The Couch Sino que gané Por simplemente Daños de efecto Y tal Y coño Quiero ganar por Sida Aunque sea solo una vez Macho De todas formas Depende también De lo que bajuguemos Y todo eso Depende de la mano inicial De todas formas Con las manzanas doradas Contra mazos Como el de que iba Vas bien Siempre que no te activa Algo como una vigilancia O yo que sé Vale Entonces tenemos el ojillo Y tal El problema Del mazo Del Yamino Game Con el ojillo Es que el rival roba Y descarta mazas y trampas Con lo que sí Va activa el Yamino Game Y tal Pero no es exactamente Lo mismo La estrés es el gusano Y es un problema macho Porque el gusano Solo tengo dos Se me ha olvidado comentarlo Solo tengo dos gusanos Y tal Y bueno Es lo que hay Si es que salen En una expansión Que no he jugado mucho Y tal Pero bueno No pasa nada Veinte cartas Son poquitas Yo creo que podemos conseguir O el deck out O el Yamino Game A la vez Vamos a ver que tal Mira tenemos un gusano Eso está bien Sin embargo Tampoco es que tengamos Tampoco es que tengamos Renacimiento Con pungido O algo así Entonces vamos a ir Poner todo esto Y tal El ataque a las fuerzas Va guay Con el renacimiento Porque va a ser petado Igualmente Entonces ya que lo vas a petar Pues mira Al menos Pues ya le haces robar Otras dos Y tal Es como un coste Entonces ya serían tres Y luego otras tres Más otras dos Ocho Que te quitas de en medio Eso está bien A ver A ver que tal Si invoca algo Si no invoca algo Debo las manzanas Con lo que vamos bien En teoría Y ya os digo A ver que tal Quiero que me salga Un guarreo ¿Vale? Porque quiero Ya sé Matar Pero ese efecto No hace nada ¿No? Quiero matar Aunque sea con Con deck out O con el jamino game Es que quiero hacerlo Tío Mira que me metí Y me ataca Genial Pues te comes Cien Y me recuerda Eso está guay ¿Ves? Sin embargo Vamos a ir poniéndolo En defensa De momento Y si nos ataca Activamos el torbellino de taco Y luego ya ponemos el renacimiento Quizás no lo tendría que haber puesto Todo seguido Pero me da miedo Darle muchas cartas De momento Me da miedo activar El asalto Porque estaba pensando Volteo el ojo Y le activo el asalto Y ya pues me quito De medio al ojo Y tal Pero me da miedo Hacerle robar cartas Tan 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 pronto Quiero hacerlo más bien Esto al final Y todo eso Cuando ya esté un poquillo Sin mazo Así que vamos a ver Que tal Pensar que si le tiramos 8 cartas Son 800 de daño Por turno O sea como Ja Puto ¿Sabes? No sé No me ataca No me ataca de momento Eso está bien Se va comiendo De 100 en 100 Otro renacimiento Loco Hostias Es que esto ya es muy tentador Vamos a usar esto Ya se va a quedar flipando Porque va a decir ¿Qué coño es eso? ¿Y por qué no lo he atacado antes? ¿Y por qué este hombre Me está haciendo robar Tantas cartas? Si es mal En teoría ¿No? Ja En teoría El problema está ¿Dónde que va? A ver Yo un mazo Como de De fusión O tal ¿No? Solo descarta eso Una putada Pero bueno Vamos a activar esto No sé qué activar Porque los renacimientos Me tengo que esperar Dos tunos Ahí Es que tengo tanta mierda Macho No sé si pude negar Mi carta Yo creo que no Creo que tendrá algo como En plan No sé Si me ataca ahora Voy a activarle El torbellino Porque quiero tener un hueco Porque quiero activar Bueno Como 200 Da igual Porque quiero activar Los dos renacimientos A la vez Para dar el Extracolmo del Sida Chaval También He pensado Pienso Las manzanas Con mi propio Yamino Game Pude estar mal Porque puede haber un momento En el que haya una hostia Que me coma una hostia Que como Por culpa de Yamino Game Me haga one shot Y tal Porque además el tío Usa un mazo de Usa un mazo de fusiones Así que bueno No sé Caso es que este tío No ataca No ataca Le da a mí No ataca Ahí tiene la polimera Ya se veía venir A ver con qué Qué tanto puedo retenerle Ahora mismo Le podría tirar Muchas cartas El caso es Si me saliera un lavagón Tal vez estaría bueno A ver qué tal A ver qué tal Yo soy el tercero Con el Paradiso Vale Inicio Puedo pararlo De momento A ver qué tal A ver qué tal A no ser que el paradiso Perfore o algo así Se lía Para de activar cosas Es que tengo miedo De que me niegue El torbillino de Takwa Es que esto puede ser Tan cerdo Que no me lo creo ni yo Tiene que haber Un límite en esto La profecía No puede ser tan cierta ¿Sabéis? Entonces vamos a usar Ahora Takwa Que le paramos Todos Todos los ataques Guay Entra Vale Ahora se come 700 Vale ¿Y qué más? A ver qué más robamos La tumba superficial Pero no puedo activarla Porque no tengo un hueco De momento vamos a dejarlo así Claro Es que el tío no tiene huecos Pero con el gusano Ya dos veces Le enviamos Tres Y luego otras tres Y luego otras tres más Que es que es como Kill me already Es como Vamos papaito Vamos De todas formas Tampoco quiero sacar Muchos duelos En este En este En este En este Vídeo No vaya a ser que nos invada Todos El sentimiento de Sira Vale Tres a la mierda Pero antes Tracimiento Por Dios No me lo niegues Por favor Vamos Tres a la mierda Vamos Y ahora Otras tres Tiene que atacar Tiene que pasar por encima A lo mejor se me oye raro Porque tengo el cargador Y el cargador está al lado del micrófono Por cierto Pero espérate Que hay más Otras tres Pégale Pégale otra vez Venga Ahí ya no la ataca ¿No? 1300 Lavagolem Manzana Bueno Vale O sea Es destruido durante la end phase Entonces Ahora se destruye Y tira Otras tres Oh Dios No me jodas Que me va a tirar Una de adivina Vamos Se comerá 1500 En el próximo turno Decaut Que asco Que asco Y que bueno a la vez Ostias Si te sale gusano en early Y le vas tirando Y tirando Lo consigues Casi puntuación Este hombre ya Hoy Se va a dormir Cabrado O sea Igual que me iría yo Madre mía Que pedazo de sidote Cuando Es que Es que tiene que haber sido ver Los dos renacimientos Y el tío Tiene que haber pensado ¿Por qué estoy jugando Esta mierda? En el fondo Ahora me vais a reírme Como un hijo de potas Pero esto me hace mal a mi Porque Juego Este mazo macho Y luego La gente se cabrea Deja el juego Pierdo suscriptores Y pierdo el dinero Es que La gente no piensa Un Joey Venga Que me use la gamble Que me use Si es lo que yo quiero A ver A ver que tal Aumento de LP alfa Bueno Tiene 24 cartas En serio tío Ojo Guay Ah y recuerdo Cuando grabé El mazo El mazo Del descarte El ultimo mazo De descarte Que hice tío Que La torre La torre No No Mi estrategia de cerdeo Bueno Vamos a activar aquí Recuerdo cuando jugaba Cuando jugaba Tío El mazo de caud La ultima vez que lo jugué Que me invocaban Sin parar Me tocaban Sin parar Putos mazos De 30 cartas Que es que Yo no sé Como no los mandé A la mierda Así de claro Vamos a activar La tumba superficial Porque ya ves tú Total Tiene un curivo De mierda Esto mola A más Obviamente Con Con el Anillo Porque al fin y al cabo Este te hace robar Te hace robar Los monstruos Tiene el campo lleno Tampoco te digo yo Que no Pero bueno El caso es que Al final me como más Hostias yo del Jamino Game Que Yo también me como Este hombre me ha leído La mente ¿Sabes? Llevaba CD En CDD Y luego ha pensado Uy Me está jugando Un mazo de mil Vete What the fuck Holy shit Pero que coño Es ese top deck Es lo que me hace Muchísima gracia De De No ganas puntos Es un top deck Es lo que me hace Mucha gracia De este tipo Del mazo de oro Porque te cuento Que a gente Pero por qué coño Juga esa mierda Este tío Me has ideado Me has ideado Es que es imposible Si es que se nota Un montón Que lo has ideado Está cantado Hombre Me activo la tumba Vamos a activar la tumba Que remedio también Pero ese top deck Ese top deck De monstruos sacrificios Claro Yo me quedo pensando Bueno No pasa nada ¿Sabes? Porque al fin y al cabo El curivo Esfera Es una mierda Pero Me cago ¿Vale? Es lo que mola En realidad De estos héroes Que no tienen Ni puta idea Que te van a jugar Que a lo mejor Te está jugando Tu mazo mil Y el tío no solo tiene 24 cartas O sea que además también Lo lleva el cabrón Lo lleva el cabrón Con la Con la Con el aumento Del EP alfa Por si acaso No lo matas con Yami no game Me está Me está Haciendo Este Me está Sidiando el mazo Si es que se nota Se nota Yo no sé Donde veis las dudas Vosotros macho Que mazo Torrando Se me roba Una magia trampa Vale tío Bueno Ya totalmente Descartado El El Este Vamos a ir directos A Intentar hacerle De KO Pero de todas formas No sé que ha revivido Voy a ponerle esto Posibilidad por atacarme Con Joan Que creo que No creo Bueno a lo mejor Si El tío se preocupa Por la habilidad O tal A ver que tal Tiene la mano Petada de monstruos Eso si Que lo hemos visto Y si saliera Un renacimiento No un renacimiento No Porque te lo invocan Defensa Entonces el ojo No lo puede usar Con renacimiento Pero la dame Yo mi No Se ataca con la ña ña El Sida No gana hoy Triunfa el bien Maldito bien Maldito Que pale el metalmorfo Métele la super píldora Esta Yo que sé La que te suba 1500 Es que ya Eh No Coño Vale tío He perdido igualmente Pero error de conexión No lo entiendo muy bien Mío no es Eso desde luego Siguiente Sida Vamos papito Que hoy lo traigo caliente Lo pilláis por el gusano ardiente Es una metáfora Una representación Lirico-lingüística De como yo cojo tu mazo Y lo mando a la mierda Es así Desde el primer día Es que además Creo que lo dije en un directo No me acuerdo donde coño lo dije Creo que fue en Discord Creo que fue en el Discord Yo dije en el Discord Me acaban de jugar un mazo De con la habilidad De Yami no Game Que además te va a mandar A joder mazo Y los otros eran como Joder es que lo tienes que subir Es que no sé que Vale Si es que lo sabía En el fondo lo sabía Sois unos cabrón Cete macho Está usando Bandit Kid Con reiniciar Tío Espero que no sea Espero que no sea Tune a este mazo Bueno Tune a cualquier mazo defensivo Directamente No Es Fenix Interesante Porque En realidad Los Fire King Si los Si estoy usando Fire King Los destruiré yo Con Con la Ladybug Y tal De todas formas El mazo de Fenix Creo que es demasiado rápido Para este mazo Necesitamos un mazo Un poquillo más lento Y tal A no sé que le haya salido Una mano mala No sé ¡Wow! Te comes 100 ¡Paca doro! Fenix No sé si lo destruyó Espero que no Por favor Quiero destruir a Fenix Que todas mis cartas Son cartas De contrarrestar No quiero que me juegue Fenix Bueno A ver si me lo juega Que por lo menos No lo invoques Destruyendo ¿Sabes? Mira que juegue el mazo Pero ya se me ha ido Que coño Ataca primero Con el 1008 Venga Agua Fiestas En el siguiente turno Si que o si Me saca el Fenix Y ya ahí Bueno Tenemos el Renacimiento Hombre agrega Y tal No sé Otro puto ojo ¿No? Vamos a jugar ¿Qué hacía? Si aquí se movía Vamos a ponerle La Lady Back Porque necesitamos Controlar un poquito El campo Ahora mismo A lo mejor Sacrifica por Fenix Pero bueno Si sacrifica por Fenix Está un poco igual Más o menos No sé Podría haber puesto un ojo De hecho creo que Debe haber puesto un ojo No lo sé Es que no sé muy bien Que va a hacer este tío No va a atacar Va a atacar Vale Ahora podía haber invocado Al Fenix Por sacrificio Pero bueno Espero que no Tive el efecto Del Jaxa Que se cuenta Que una vez yo Cuando no tenía Ni puta dedicación Con el Jaxa Antes de Testeando el mazo Del Fenix Que subí No tío La verdad Que el Jaxa Destruye de la mano También Perdemos el renacimiento Serían Nueve cartas Me las estoy jugando Ya os lo digo Que me las estoy jugando A tope No debería estar Haciendo esto En realidad No sé Si todas estas manos Fueran de gusanos Vamos Bueno Robar dos cartas Tornado salvaje Tío Pero Tornado salvaje Destruye un monstruo O un monstruo boca arriba Un monstruo boca arriba El Fenix Se destruye De vueltas De meternos Y te comes Del Yami No Game Creo que al final Si que puedo hacerle De cauca En esta partida Creo No lo sé Me he metido bien En el tapo No lo sé Es que no sé No sé si podía hacerle De cauca Contra los mazos Contra los mazos De invocaciones especiales Este mazo Va muy 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 mal Necesito también Un gusano Vale Ahora dependo No es que No es que creo No es que creo que No es que creo que Ha perdido No es que se ha quitado el efecto Fenix Fenix destruye Y luego invoca No Fenix Se invoca Y luego Aún así Ahora entiendo Por qué se juega Tanto la habilidad De T.A. Y tal Es que viene Muy bien No sé Pero bueno Ya es por las coñas En realidad La cien a cien es Poco Entre comillas No puede Tocar No puede Tocar Ay mierda Que renova el Fenix Ay no No lo renova Que coño hace Lo bueno Del Yui Es A ver Lo bueno y lo malo Ahora me viene Muy malo Lo bueno y malo A la vez Es que Puedes Por ejemplo Imagina que tu Adversario Se queda sin mazo Porque activas Un efecto Pero imagínate Que tiene dos cartas En el deck ¿Vale? Tiene dos cartas En el deck Y tu le haces Un efecto Que le haga robar D Ahí no pierde ¿Sabéis? En teoría De todas formas Si pudiera aguantar Un solo turno más Es que no me ha dado El tiempo Tío Solo necesitaba Un turno Con un renacimiento O aguantar Una hostia No sé No sé Tío Hemos estado Tan cerca De ganar Por Sida Tan cerca De ganar Por Sida En fin No sé Pero bueno Yo creo que Hasta ha estado bien Ya os digo Contra los mazos De invocaciones especiales Que además Este mazo Te va extremadamente Mal Contra el Fénix Porque tienes Porque tienes Respuestas Manzanas Si es que está Sin mazo Le podríamos haber ganado Le podríamos haber ganado Con Yamino Game También Si hubiese pasado Tenemos el renacimiento Las manzanas Es que no No Contra el Fénix Va muy mal Pero bueno No pasa nada Y aún así Casi le hemos ganado Casi Necesitamos que el Sida Triunfe una vez más Macho Vamos a intentarlo Una sola vez más Mira que solo quería Hacer el vídeo De media hora Y ahora se va a ir A lo mejor a los 35 Pero Quiero el Sida Necesito ganar Por Sida Os lo juro Así que vamos a ver Algo que no haga Muchas invocaciones especiales A ser posible E incluso si las hace Que sea como el Red Ice Que el Red Ice Bueno Y si es el caso De que sea el Red Ice Que no tenga vigilancias Bueno vamos Si no Vamos a ver Vamos a ver Que pierdo Y bajo de rango 30 cartas ¿A dónde coño vas? Vale tío Bueno venga va Vamos a intentarlo No sé muy bien Que está jugando Este hombre Es que ya os digo Con 30 cartas No Con 30 cartas Es que no lo voy a conseguir Pero lo sé Puedo intentarlo Si ahora invoco a otro monstruo Creo que a este Podría intentar ganarle Por Yamino Game Porque invoco al Gusani Y ahorita No sé Le puedo ir haciendo daño ¿Sabes? No ataca Ok No eso está bien Vale Vamos a invocar al Gusano Vamos a intentar ganarle Por Yamino Por daño Por DECAUT No le pongo ganas Ay no Ay no Y no me ataca O me ataca la Lady Pues te comes 10 May no Vamos Allá Muerte Por Yamino Game Allá vamos Tiene una esfera Con otra Con eso ya serían 1011 Si le tiro 2 Le tiro 5 6 No me da el daño No me da el daño Todavía necesito más daño Pero a ver A ver A ver Vamos allá Vamos allá Quiero ganar con el Yamino Game Tío Vamos a ver Entonces Si activo ahora El El Coño No tío Pero yo Ay que se va a la cámara Coño A ver Yo quiero hacerlo En plan guay Vale Entonces Vamos a usar el asalto Yo no sé que coño Le pasa a este tío Te lo juro No sé si es que Solo con B ese mazo Y ahí dice Wow ¿Sabes? Ay no puse el renacimiento Si lo activo con Ah No lo sabía Da igual Bueno Me va a tirar la esfera No me la activa Yo que sé Que coño le pasa Por la cabeza A este hombre Que coño le pasa Por la cabeza A este hombre Pero me da igual Ganamos por Si tiene monstruos O sea Tiene monstruos Y además Yo tenía respuestas Y tal Quería ganarle Con el Yamino Game O sea Tengo para vivir Al Gusano Unos cuantas veces No lo entiendo muy bien No sé que le está pasando A este tío Montaña Vale Hemos matado Para el Yamino Game Yo que sé A lo mejor tendrá la mano Petada de monstruos De nivel Altísimo Yo que sé Me vale También tener en cuenta Que este mazo No es para jugarlo Contra gente Contra gente Buena Es para jugarlo Contra un amigo O tal Yo ya os lo digo Si participara en torneos Como en la Copa Yoa Yo usaba este mazo Ah sí Lo dejo caer Lo dejo caer Eso sí Como no soy tan cabrón Y no me apetece perder Si o sí Sí que lo usaría Con duel stand-by Pero bueno Mira Hemos ganado por Decao Hemos ganado por Yamino Game Me vale No no Me vale El Sida hoy Ha triunfado Venga Espero que os haya gustado Este vídeo Y me duele la cabeza Del Sida Hasta luego El Ahoy No Faao Juntos Gracias por ver el video.